Yo creo que lamentablemente en estos momentos hace falta una voz alternativa, pero lo que realmente hace falta es que tengamos unos medios de comunicación de todos, públicos, y que nos representen a todos, y que nos permitan conocer la realidad nuestra, la de todos, y nos permitan tener la verdadera conciencia de lo que somos, de lo que podemos ser, de lo que aspiramos, y que nos lleva para construir un futuro. Lamentablemente, insisto, ahora necesitamos esta voz alternativa que representan y que intentan llevar a cabo algunos trabajadores despedidos de televisión valenciana, pero lo que necesita de verdad la sociedad valenciana es que haya una televisión pública de todos y para todos. Mi experiencia personal es conocer a mucha gente, muy buenos profesionales, que han visto truncada de una manera injusta, de una manera que sienten especialmente ignominiosa, porque le han llevado a cabo personas que no merecían estar donde estaban, y que han utilizado los medios de comunicación únicamente y exclusivamente en su beneficio, político, personal, económico, o incluso de peores distintos todavía. Esas personas me han permitido conocerlas y ver su valía personal, su valía humana, y en la medida en que es mi profesión, pues ponerme a su lado e intentar conseguir justicia. En eso estamos trabajando. Ahora la batalla, en parte, está en los tribunales, pero yo quiero llamar la atención de que la batalla no solo está en los tribunales, está en la sociedad. El gobierno que ha ordenado los despidos, porque esto los ha ordenado un gobierno del Partido Popular, es un gobierno que puede cambiar. Ese Consejo de Administración, que está nombrado por unas Cortes Valencianas, con una determinada composición, puede cambiar. Y ese gobierno y ese Consejo de Administración pueden cambiar las decisiones que se han tomado. Creo que sería bueno que no perdiéramos de vista esa perspectiva también. Quienes estamos ahora en el ámbito profesional de la justicia, trabajaremos y haremos todos los esfuerzos por conseguir que en el ámbito ese se consigan los mejores resultados. Pero el conseguir esos otros cambios depende de todos y de cada uno, del esfuerzo que cada uno ponga en su casa, en su calle, en su asociación de vecinos, en la relación con la gente. Creo que es importante saberlo y ponernos a trabajar todos juntos en esa dirección.